...al pago de cupos para demostrar que van en serio, han lanzado balas al aire frente a su cochera. ¿Dónde? En Chorrillos. ...la gente de San Genero. ...la gente de San Genero, me cansa de esperarte. A punta de balas y mensajes intimidatorios, esos peligrosos extorsionadores amenazan de muerte a transportistas de Chorrillos. Si no ceden ante sus exigencias. ...que es cosa en serio. ... ... ... ... Y es que para estos enmascarados es el dinero o la muerte, pues con una ráfaga de disparos dieron un escalofriante mensaje a los conductores de la empresa de transporte urbano San Genero, que cubre la ruta de Chorrillos a San Genero. ...la gente de San Genero, a qué hora vas a venir, me cansa de esperarte. No satisfechos de esos violentos delincuentes que integrarían la banda a los trujillanos del cono sur. Llegaron hasta el primer paradero de la avenida Santa Anita con calle Santo Tomás, para propinar una ráfaga de disparos al aire y regar los casquillos en la puerta del depósito de buses. Y es que estos criminales vienen exigiendo el pago de una cuota mensual de 9 mil soles desde hace un año y medio. Lamentablemente, ignorar estos mensajes exorcivos habría enojado a estos delincuentes, que dispararon contra un bus y un conductor que fue baleado en el brazo. Pero los trujillanos del cono sur tenían las horas juntadas, pues fueron capturados por la policía en una cafetería de surco. Se trata de José Carlos Rodríguez, de 47 años, alias Chón. Julio Luis Mendoza Arias, de 48 años, alias Ñato. Freddy Eduardo Mayaute Canales, de 31 años, alias Bolón. Y Joey Eugenio Pidena Ordóñez, de 42 años, alias Joey. Todos con antecedentes policiales. Son imágenes que revelan cómo los transportistas se han convertido en el nuevo blanco de las organizaciones criminales, que no temen amenazar y asesinar con tal de llevarse un sucio dinero. 6 y 20 y otros extorsionadores le han puesto la puntería a un albergo.